Gina, muy buenas tardes. Pues mire, antes de iniciar un acto conmemorativo aquí en la Universidad del Rosario en el centro de Bogotá, le preguntamos al presidente Santos sobre ese comunicado del ELN. Ha dicho que van a estudiar con profundidad desde el gobierno este comunicado y también explorar esa posibilidad de reanudar los diálogos con esta guerrilla. Nosotros le hemos venido pidiendo al ELN que sea coherente, que esas expresiones de querer la paz vengan acompañadas con hechos de paz. Necesitamos una mínima coherencia. Este comunicado y lo que anuncian va en esa dirección. Vamos a estudiar qué hacemos nosotros como paso siguiente. Creo que si todos queremos la paz, podemos lograr la paz. Recordemos que desde el 9 de enero se venció ese plazo del cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN. Luego vino una oleada terrorista por parte de esta guerrilla y ahí suspendió el presidente Santos la mesa de negociación con esta guerrilla. Ahora estaremos pendientes de la decisión que tome el presidente y el gobierno frente a este nuevo comunicado.